Era un partido peligroso, pero los jugadores de Autofit no se dejaron sorprender. Impusieron su ley de inicio y en el primer cuarto encarrilaron el choque gracias al buen hacer de Manu Gómez. El gallego sigue enorme y de Alberto Miguel, el cántabro, ha encontrado la regularidad. También brilló el base malagueño Ray López. Para este partido Andreu pudo contar con Maika Downs y viendo las canastas que anotó anoche, podemos decir que su lesión ya es historia. A pesar de todo, el equipo entrenado por Alejandro Martínez no le perdió la cara al encuentro. Llegaron a ponerse a tres puntos. En ese momento reaccionó el conjunto azulón gracias, entre otros, al acierto desde más allá de la línea de 6'75 de Alberto Miguel. El del Aredo con 18 puntos fue el máximo anotador del encuentro. Un partido que finalizó con una acción espectacular donde las haya. Alberto lanza un triple, el tiro no es bueno, pero lo aprovecha Marcus Vinicius para establecer el 85'69 definitivo. Yo pienso que hemos jugado con mucho equilibrio durante gran parte del partido. Hemos jugado dentro, hemos jugado fuera, hemos cambiado de balón de lado, hemos atacado en unos contra unos. Y yo creo que eso nos hace ser un equipo doblemente peligroso. La dificultad es encontrar un pivot de esas características que se ajuste a las posibilidades económicas del club y al sistema de juego que quiere Andreu, pero estoy seguro que si aciertan con ese jugador tienen equipo para estar muy arriba como estuvieron el año pasado.